Me llegó esta invitación, una marca muy reconocible para ustedes. Yo en verdad espero que a URAN se le haya ocurrido ahora un nuevo negocio que sea un bar con temática para ciclismo y que se llame Zona 5, toda la noche a tope. Eso me parecería muy buena idea. URAN tiene buenas ideas. Uy, este parece ser el outfit para la inauguración. Me queda bien, va con mi estilo. ¿Será esta noche? Y ahora por aquí debería haber, no sé, como un vasito. El Giro de Rigo Edición Central. Mijito, bienvenido al Giro de Rigo Edición Central. Bueno, lo intenté. Con este kit de bienvenida queremos acompañarte todo el año para que estés enfocado y puedas programarte para llegar de la mejor manera, llegar de la mejor manera a esta edición. Escribe tus objetivos y metas para estar un paso más cerca de cumplirlos. A ver cuánto, 160 kilómetros, 2,400 de desnivel positivo. Bueno, habría preferido la idea de negocio Zona 5, pero me parece interesante. Está curioso ir a conocer el que dicen es el mejor gran fondo de Colombia y prácticamente sería mi primer gran fondo de toda mi vida. Así que los invito a que me acompañen en estos dos meses prácticamente a ver cómo logro prepararme para evitar pasar vergüenzas en el Giro de Rigo de la mano de Threshold Experts. Díganme si ustedes van para el Giro de Rigo y cómo se están preparando. Tengo mucho que aprender en cuanto a preparación y en cuanto a disciplina porque creo que el recorrido está bastante duro. Ahí nos vamos viendo.